Música Cuéntame, ¿qué te pareció la experiencia? Antes que nada, muchas gracias, es algo distinto que hay por aquí en esta zona, algo nuevo, algo que bueno, que tienen casi en reserva natural, que cuidan mucho la naturaleza y bueno, impresionante. Música Estamos tratando de conservar tal y como está el sitio y el lugar y bueno, yo creo que eso para la ecología y la naturaleza es bastante importante. Pues muchísimas gracias Reza, te agradecemos la visita, esta es tu casa, Maloquín. Música Música Música